Música Si quiero moverme a uno, me estamos sabiendo Y como compañeras y compañeras de un lugar viejo A contra, y los españoles son Me voy a decir contigo, la nueva decisión La diversión, ahí viene el nuevo Nos encontramos con un millón de personas Y que a los españoles están A la verdad, hay un caso que tenemos Que se dename de la economía que genera Y tenemos que... La vista del Ejecutivo presenta su tema que nos está preguntando Pues creo que puede ser mejorada Porque a Sinaloa le está golpeando fuertemente en diversos rubros Como es el grupo, el rubro de cultura Pesca, turismo, infraestructura, carretera, salud Diversos en donde está afectando fuertemente Creo yo, el estado de Sinaloa Comparativamente con el 2016 Hay incluso programas que se están llevando a cero Cosa que prácticamente nunca había sucedido Programas que tienen que ver con el fomento a la agricultura E incluso a la comercialización Por lo tanto, pues sí quisiera yo hacer un llamado A esta legislatura Para que fijemos postura pública en esta tribuna En fin, que nos permita solicitarle Más enfáticamente a nuestros diputados federales La mayoría de nosotros tenemos representación como partido en el Congreso En el Congreso de la Unión Particularmente en la Cámara de Diputados Federales Para que se hagan las modificaciones pertinentes Para que en el caso del presupuesto asignado al estado de Sinaloa Pues pueda ser evidentemente un presupuesto distinto La mayoría de los programas Que están considerados en estas reducciones Que se propone por parte del gobierno federal Son programas que están enfocados A las familias que menos recurso tienen Creemos nosotros en el PAN Que si no le ponemos especial atención A este aspecto Pues estaríamos afectando a las familias que menos tienen Pero por consecuencia Al verse limitadas estas familias En la posibilidad de generar recursos Para la subsistencia familiar Pues esto pudiera derivar Necesariamente en alguna circunstancia de inseguridad Que también nos debe, creo yo, preocupar La administración y distribución de los recursos públicos Es una de las tareas más importantes de los gobiernos Una administración justa y equitativa Genera progreso social Una administración insensible e indolente No lleva a otro camino que la crisis social Sinaloa se encuentra en la antesala De una grave crisis social Es precisamente lo que planteo Las millonarias reducciones en el presupuesto Del gobierno federal pretende para Sinaloa Que pretende implementar Nos debe hacer reflexionar respecto al papel de esta cámara Y el juego, el rol que debe asumir esta cámara En la corresponsabilidad con nuestros representantes En San Lázaro, como yo hace un momento lo planteaba Me refiero a la reducción presupuestal en rubros tan importantes Ya decía yo, agricultura, pesca Otro muy importante que no señalé hace un momento Fue precisamente el de agua potable Hay una reducción considerable en materia de agua potable Sabemos la crisis por la que se está viviendo Por parte de las juntas en los municipios Sabemos también el impacto que tendría en plantas potabilizadoras Y en otro tipo de elementos que ayuda cuando hay un presupuesto Que permite el desarrollo de los estados Estamos viendo nosotros en este punto también Un tema delicado, un tema de agua potable Le decía yo también, infraestructura carretera Y algunos otros, educación, cultura, salud, turismo Que también consideran unas reducciones importantes De las afectaciones más graves dentro de estos conceptos Recae sobre el concepto denominado Concurrencia con entidades federativas Ese es específicamente como bien lo señalaba el diputado Lerma La vez pasada Donde se va a cero Ahí estamos hablando de una reducción De alrededor de 140 millones de pesos En este tipo de programas Que pues decía yo, reiterar, son preocupantes Comparativamente con el año pasado Cabe destacar que considerando la proyección federal de 2017 En los últimos tres años El estado de Sinaloa registra una reducción En las asignaciones de recursos De algunos de estos rubros que yo mencionaba Agricultura, ganadería, pesca Estamos pasando de los 529 millones de pesos Que se asignaron en el 2014, por ejemplo Haciendo un comparativo A 299 para el 2017 Hay una reducción ya del 43% En estos rubros En el de medio ambiente, por ejemplo Que es también algo importante En particular los subsidios a programas hidráulicos Y para la administración y distribución del agua potable Se pasa De casi 430 millones en el 2016 A 116 millones de pesos Como propuesta para el 2017 Vemos una gran reducción Del 74% En estos rubros particularmente Que creemos que generan Desarrollo Decía yo En las colonias más populares Y más necesitadas Esto significa que dispondremos De menores recursos Para abatir los rezagos En infraestructura hidráulica En un estado que hemos visto Sufre con el tema De las sequías Y el abastecimiento Estas restricciones Terminan afectando De nuevo A los que menos tienen Porque es ahí Donde históricamente Se presupuestan Las obras Para abatir Las desigualdades En la distribución Particularmente en este rubro Del agua potable Por señalar otro punto Infraestructura y programas carreteros La disminución es por el orden De los 660 millones de pesos Es decir Una reducción del 65% Comparado con el año anterior Además el recorte de 26 millones Para la conservación De caminos rurales Y carreteras alimentadoras La queja es constante En los habitantes De cientos de comunidades Alejadas en Sinaloa Lo mismo para tramos carreteros Que tienen muchos años Sin ser atendidos Y las pésimas condiciones En las ruas Causan daños a vehículos Retrasos en los traslados Y accidentes Muchos de ellos fatales En fin Compañeras y compañeros Creo honestamente Que es un tema grave Es un tema que a lo mejor No se le ha dado La dimensión que ha tenido Debo decir que En general Históricamente En el presupuesto federal Sinaloa Ha venido Incrementando Su presupuesto Año con año Y eso nos consta Porque lo trabajamos En ese sentido Pero ahora En este año Si hay una fuerte Amenaza De disminución La bolita Está en la cancha De los diputados Federales De Sinaloa Y creo Que con el apoyo Y respaldo nuestro Se puede hacer Un buen trabajo Para retomar El rumbo En este sentido Y que Sinaloa No se vea afectado En el presupuesto federal Para el 2017 Muchas gracias Muchas gracias Aplausos ¡Gracias!